Música Tiene los ojos negros, carintana que yo quiero Y su carita morena, brinado como un terciopelo Si se viniera conmigo, yo sería como un lucero La luz mandó su camino, estaría siempre contigo Sería mi amor eterno Eres como la ola, me va con tu carradillo Te entrega como una loca, te va buscando un olvido Eres como la ola, me va con tu carradillo Te entrega como una loca, te va buscando un olvido Música Yo voy y hablo con tu ente Porque aguanta más no puedo Le diré que soy gitano Gitano y ticananero Por culpa de su cariño Estoy que no con sueño Yo me siento como la ola, me va con tu carradillo Te entrega como una loca, te va buscando un olvido Eres como la ola, me va con tu carradillo Te entrega como una loca, te va buscando un olvido Eres como la ola, me va con tu carradillo Te entrega como una loca, te va buscando un olvido Eres como la ola, me va con tu carradillo Te entrega como una loca, te va buscando un olvido Eres como la ola, me va con tu carradillo Te entrega como una loca, te va buscando un olvido Te entrega como una loca, te va buscando un olvido